El euro franco suizo está recuperando posiciones a marchas forzadas tras conocerse ayer que el Banco Nacional de Suiza está barajando la posibilidad de fijar temporalmente el valor del franco suizo frente al euro. Esta intervención, por el momento verbal, ha sido el detonante de un rápido rally del cruce. Los alcistas en el franco han tenido que cerrar sus posiciones por el temor a unas pérdidas muy abultadas si el SNB mueve ficha. Si Suiza abandonase el sistema de tipos de cambio flexible vigente desde 1973 sería algo histórico. A corto plazo y desde un punto de vista técnico vemos que el cruce tocó el pasado martes un nuevo mínimo histórico en los 1,0071 y ahora le tenemos en los 1,10 por donde pasa la directriz bajista y que parece que debería actuar de freno. Al observar los osciladores vemos que tanto el estocástico como el RSI están rebotando desde niveles de amplia sobreventa. Esto nos indica que el cruce debería seguir rebotando a corto plazo. Sin embargo, está por ver si el mercado va a atacar de nuevo a la autoridad monetaria suiza. Si la versión al riesgo en los mercados se mantiene, creemos que puede ser cuestión de tiempo para que se pruebe la determinación del SNB para defender el nivel de la paridad. La experiencia nos dice que cuando el mercado Forex se marca una línea en la arena para su defensa, al cabo del tiempo se suele atacar. ¿Podrá el SNB frenar ese último intento? Lo veremos relativamente pronto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!